La gestión surgió a raíz de las quejas presentadas en Telaumic por los administradores de varios barrios en monobloques de la ciudad. Todos recibieron las últimas facturas con aumentos exorbitantes en base a la estimación de consumo. Este sistema de estimaciones en realidad es contrario al sistema medido y tiene en cuenta los metros cuadrados, el lugar donde se encuentran. Esto produjo todos estos aumentos que fueron del 700% en algunos de los casos, casi la mayoría. Y bueno, lo que hicimos fue una... después de haber atendido a casi todos los administradores de estos barrios, fuimos a La Plata, nos juntamos con los directivos de la empresa el miércoles pasado, donde llegamos a un acuerdo por el cual la empresa en cada caso particular va a realizar bonificaciones a estos usuarios de acuerdo a las circunstancias de cada una de esas familias. El funcionario admitió que el esquema tarifario aprobado por la provincia para el servicio de agua no se modificará. Agregó que los descuentos se aplicarán en base a la capacidad de pago de los habitantes de esos barrios. Estas bonificaciones que logramos a través de este acuerdo no tienen que ver con lo general, sino con las particularidades de cada uno de estos vecinos, que como todos saben son monoblocks que se compraron hace 20, 30 años y la situación económica de estos usuarios es realmente distinta a la que fue en ese origen y la situación familiar también, por lo cual hay muchos que son jubilados o familias desempleadas. Por lo tanto, la intención de la empresa después de este acuerdo fue solucionar el tema de acuerdo a las circunstancias económicas y de pago de estas familias. En otro orden, Aldacur reveló el alcance de dos resoluciones del gobierno provincial que modifican la composición de la factura de energía eléctrica. Los cambios se produjeron luego de la presentación del recurso de amparo por parte de la OMIC ante la justicia contra los últimos abultados incrementos en el valor del servicio. Primera de los casos, la provincia de Buenos Aires, a diferencia del resto del país, tenía los impuestos por encima del consumo y del pure, que es un castigo. Esta medida que fue motivada por esta presentación que se hizo a través del Consejo Deliberante y las repercusiones que tuvo nuestra presentación judicial, hizo que el Ministerio tomara una resolución que modifica el lugar en donde se aplican todos los impuestos provinciales, trasladándolo, digamos, a solo el consumo y dejando fuera el pure. La segunda resolución, que es más reciente, tiene alrededor de 8 o 10 días, tiene en cuenta el pure, específicamente reduciéndolo a la mitad de lo que fue originariamente constituido. Las modificaciones deberán reducir el monto a pagar en las próximas facturas. Mientras tanto, se espera que la Cámara Federal se expira aún sobre el fallo en primera instancia que frenó los aumentos y que fue apelado por la empresa EDES.